ya estamos grabando de nuevo los siguientes temas los voy a explicar con otra clase para no estar nada más en un solo ejemplo otra otra clase de datos y ahora vamos a hacer una clase que se llame ahora una clase que se llama ahora vamos a definir un tipo de datos que registran la hora del día sí y se llama de nuevo recuerden el nombre que ustedes le quieran poner pero por lo más fácil posible para describir el tipo de información que estamos este tratando este nuevo objeto bueno vamos a crear un nuevo objeto que también se puede llamar ahora en el único que puede ser confuso pero pues al utilizarlo lo más sencillo la clase de inicio con h mayúscula pero mi objeto mi ejemplo va a ser un hora con h minúscula y le tengo que asignar atributos una hora el horario es de una hora un punto en el día que tiene pues tiene horas tienen minutos y tiene segundos entonces le tengo que asignar atributos que contengan las horas los minutos y los segundos entonces hora punto ahora es el objeto punto y horas es uno de los atributos que le voy a dar al objeto pues son las 10 horas con 25 minutos con 30 segundos y al atributo lo escribo en plural este también le pude haber dado cualquier otro nombre ya saben escribo horas escribo minutos con ese escribo segundos que termine con ese y son los atributos este alguien se le podrá cubrir pos horas hr minutos min segundo ser es otra opción cada quien esté con las palabras que se sienta esté más seguro entonces un dato llamadora un objeto llamado también hora con h minúscula que tiene tres atributos horas minutos y segundos y vamos a ver qué puede hacer con esta clase de datos este lo primero y eso sí lo voy a teclear en spider pues igual como fue con el punto deje en quitar todo esto que teclea hace un momento para para los puntos lo borro y ahora empezaré a hacer algo similar pero para las horas si en el ejemplo anterior tenía un programa muy sencillo que me permite me permitía imprimir horas en el formato clásico en el formato que yo entiendo entonces le voy a dar de alta la clase hora y una función que se llama imprime hora que recibe un objeto el objeto te iba a ser una impresión va a imprimir te profesor pero no está bueno yo no veo su pantalla a no estoy presentando muchachos me hicieron hablar mucho antes de presentar ahora sí ahora sí gracias profe muy bien ahora de esto es esto es lo anterior y esto es lo que estaba hablando ahorita estoy tecleando todo esto definí una clase hora con horas minutos y segundos y estaba en esta parte de escribir un programa que imprime hora me voy al spider y pues nada más llevaba esta parte el renglón es uno y uno y dos donde defino la clase hora y empezaba a escribir la función imprime hora que imprime te horas te horas te horas coma luego dos puntos porque así estoy acostumbrado a leer las horas luego aparecen los minutos de minutos luego otra vez dos puntos y luego aparecen los segundos cierro paréntesis cierro paréntesis y creo que no tengo errores ahorita vemos el ejemplo y ahí va el ejemplo tengo un objeto que se llama hora que pertenece a la clase de datos hora y que sus asignaciones sus datos son las horas más más ahorita que ahora son ahorita son las 12 horas hora minutos punto minutos punto minutos minutos con 52 minutos hora puntos segundos con 33 segundos sí y entonces está toda esta información la mando a la función imprime hora mi objeto se llama hora y se acabó a puse una doble r en algún lugar puse una doble r aquí en el renglón 5 ahora sí f5 ahí está 12 horas 52 minutos 33 segundos ahora algo que confunde mucho en este ejemplo este pues el objeto se llama hora pero pues si tu objeto se llama tiempo por decir otro nombre pues no hay problema que se llame tiempo que se llame como tú quieras tiempo le cambio tiempo a todos a la función no es necesario cambiarle y mando imprimir mi objeto que se llama tiempo y el resultado obviamente tiene que ser el mismo este que este otro tipo de cálculo puede hacer fíjense vean esta función es una función que tome dos objetos la hora t1 y la hora t2 por tiempo 1 tiempo 2 como argumentos y devuelva t1 no devuelva el boleano true verdadero si t1 sigue cronológicamente a t2 y falso en caso contrario no lo voy a a teclear lo voy a cargar para también no tardar tanto tiempo escribiendo y es este programa que se llama compara y que ya lo tienen ustedes en classroom entonces vean lo que hace renglón 1 y 2 definimos hora la función compara dice compara va a ser una hora va a ser un dato del tipo hora entonces compara tiene horas qué es lo que voy a hacer al tiempo 1 por ejemplo las 14 horas le voy a restar las horas del tiempo 2 las 8 horas imagina que son estoy comparando una hora a las 2 de la tarde las 14 horas con un horario a las 8 de la mañana entonces hago una resta 14 menos 8 si el resultado es positivo es que t1 es posterior a t2 pero si el resultado es negativo es que no ahora puede suceder que las 2 horas las 2 horarios son a las 14 horas entonces no es suficiente comparar las horas ahora voy a comparar los minutos si los minutos 35 minutos es posterior a los 15 minutos de t2.minutos entonces me va a aparecer el mensaje de true después si los si los minutos son iguales pues entonces hay que comparar los segundos entonces este 25 y 20 entonces hago comparaciones 14 es mayor que 8 sí verdadero y si no 35 es mayor que 15 sí entonces t1 es posterior a t2 y si los minutos son iguales 25 es igual a 20 o mayor si es mayor a entonces t1 es posterior a t2 si nada de eso es cierto si ninguno de esos números son mayores es que no es cierto que el horario 1 sea posterior al horario 2 entonces me va a imprimir un falso sí entonces f5 y aquí está el tru y aquí está el tru ¿por qué? porque las 14 horas es posterior a las 8 pero si las 2 fueran 14 y 14 me sigue apareciendo un tru porque 35 minutos es posterior a los 15 pero si 35 y 35 fueran iguales entonces me va a imprimir un tru porque 25 segundos es posterior a 20 ¿sí? y si no fuera eso cierto este por ejemplo que aquí fueran las 8 de la mañana en t1 y las t2 fueran las 14 horas entonces me imprimé un ah no, espérenme, espérenme, espérenme ¿por qué lo hizo mal? ah, sí es cierto lo hizo mal ¿por qué? 8 bueno, lo voy a cambiar ahorita les explico por qué lo hizo mal porque mi programa ya me acordé está mal pero voy a dar un caso en el que esté bien este bien y ahora sí me da el falso ya me había acordado y se me olvidó corregirlo ¿en qué está mal este programa? en que compara las horas y si con las horas no es suficiente se van los minutos pero debo de aquí poner una orden intermedia si ya fue cierto con las horas ya no compares minutos y como sigue comparando minutos me da cierto por los minutos aunque sea falso por las horas voy a corregir este programa este si ya me dio un true este debería de ver déjenme ver si es suficiente un break vamos a ver y si ya es suficiente vamos viendo si me funciona el break si con las horas es suficiente mmm 8 35 y eso lo voy a dejar igual F 5 cierto el break tiene que ir por fuera no no me falta algo más después lo lo veo con más calma también este pero sí tengo si ya me da el true tengo que y tiene que ser dentro de otra forma tengo que brincar melo y que ya me imprime el true y se acabó no puede ser con el break pero aquí en medio tengo que hacer algo este ya al rato le subo la la versión es de corregida bueno ahorita lo que intenté hacer que me funcionan unos casos pero otros no es comparar datos del tipo hora este vamos a otro ejemplo que vamos a encontrar también problemas similares pero ahora sí lo vamos a corregir miren vamos a sumar horas y el tema lo vamos a aprovechar para explicar lo que es una función pura vamos a escribir una función que calcule la suma de dos horas de que me podría servir me imaginé un problema voy a cocinar un platillo bastante especial y empiezo a las 9 de la mañana con 14 minutos con 30 segundos es más es algo que hay que hornear y la receta dice que el tiempo de cocción es de tres horas con 30 minutos entonces este programa me va a sumar la hora en la a la que yo meto el platillo al horno y el tiempo de cocción necesaria y me va a decir el platillo va a estar listo a las 12 de la mañana con 30 con 44 minutos con 30 segundos voy a sumar horas de acuerdo bueno pues muy sencillo recibo la hora actual recibo el tiempo de cocción sumo las horas el 9 con las 3 horas de cocción sumo los minutos el 14 con los 30 minutos de cocción y sumo los segundos 30 segundos de la hora con 0 segundos y reportó la suma está muy fácil el programa vamos bien vamos a correrlo este es este programa que se llama suma versión 1 porque versión 1 porque ahorita ustedes me pueden decir en qué puede fallar ese programa alguna idea en que la suma son en un sistema en numérico normal y sonoras y qué qué consecuencia podría tener eso pues no se van a sumar bien dos horas y son más bueno no sé cómo decirlo pero a ver no está más fácil la explicación de por qué este programa está mal para muchos casos a ver alguien más pues si tienes más de 60 minutos debería darte otra hora no sí exactamente aquí lo hice a propósito que 14 más 30 no pasarán de 60 pero qué tal si yo empiezo a cocinar a las 9 44 y la cocción es de 30 horas con 30 minutos entonces cuando corro este programa me dice que voy a terminar a las 12 horas con 74 minutos y eso no existe ustedes saben lo que hay que hacer al 74 hay que restarle 60 y esos 60 minutos se convierten en una hora entonces voy a terminar a las 13 horas con 14 minutos y mi programa en estos renglones 9 10 y 11 no toman en cuenta ese detalle si entonces vamos a corregirlo este pero antes de corregirlo un detalle este esta función imprime horas crea un nuevo objeto el nuevo objeto es la hora lo que llamó la hora fin la hora de la hora en que terminamos la cocción si crea un nuevo objeto y devuelve una referencia al objeto nuevo este esto es lo que se llama una función pura porque no modifica ninguno de los objetos originales es decir la hora actual sigue siendo 9 14 30 el tiempo de cocción sigue siendo 3 horas con 30 minutos no se modifican se genera una nueva hora la hora final que son las 12 horas con 44 minutos con 30 segundos y las funciones que no modifican las entradas se llaman funciones puras bueno a veces nos conviene funciones puras pero a veces nos conviene hacer modificaciones a los a la a las entradas y eso implica utilizar lo que vamos a llamar más adelante modificadores pero antes de hablar de modificadores yo quiero corregir el programa porque como dice su compañera pues este me voy a pasar de los 60 este y aquí tengo una segunda versión del programa suma hora que en class room aparece como suma hora versión 2 qué es lo que estoy haciendo sumo las dos horas pero si las si sumo los dos segundos primero segundo de la primera hora de segundos pero si la suma de segundos es mayor que 60 entonces a la suma de segundos le quito 60 y estos 60 segundos lo añado como un minuto a los minutos lo mismo con los minutos si la suma de minutos es más de 60 le quito 60 minutos a los minutos y estos 60 minutos se los añado a la hora como una hora extra y ahora si las 935 con 30 segundos si el tiempo de cocción es de 7 horas con 45 minutos 9 más 7 son las 16 pero aquí aparece 17 porque aparece 17 porque 45 minutos con 35 minutos son 80 minutos y 80 es mayor que 60 entonces de esos 80 60 pasan hacen que el 16 paso 17 y me quedo con 60 con 20 segundos entonces termino la cocción a las 17 horas con 20 segundos con los segundos no hay problemas con 30 este problema tiene otro detalle que como lo estoy platicando pero ya no lo voy a corregir estoy hablando de un horario actual pero qué tal si empiezo a cocinar a las 17 horas entonces este programa no está escrito para tomar en cuenta que te brincaste al siguiente día después en curiosidad ustedes lo podrían modificar este programa te dice que ya son las 25 horas entonces las 25 horas ya implica la 1 de la mañana del siguiente día pero bueno eso no lo voy a modificar ahorita este se podría hacer también que te mande un aviso de que ya es la 1 pero del siguiente día la voy a dejar ahorita aunque yo sé que que puede dar resultados erróneos este nada más para corregir los segundos y los minutos si te pasas de 60 segundos se suman minutos y se pasa de 60 minutos se suma la hora pero si te pasas de 24 horas este este programa no lo corrige nomás tómalo en cuenta bueno regresamos a nuestra plática de clases y funciones ya corregimos lo que nos pasemos de 60 que es lo que está aquí ahora si que significa es lo contrario a usar funciones puras es usar modificadores algunas veces es útil que una función modifique uno o dos o tres de los objetos que tú enviaste como parámetro normalmente el programador va a conservar una referencia a los objetos originales pero va a modificar lo que tenga que modificar si eso si eso es si eso este está indicado en el algoritmo o si eso te conviene en el algoritmo vamos a ver otro ejemplo una función que se llama incremento que añade un número dado de segundos a un objeto que es del tipo hora es decir son las 17 horas con 35 minutos con 10 segundos este qué hora será si le sumo 300 segundos y la hora original se va a modificar por esa suma de 300 segundos o de 30 segundos lo que quieran sumarle este se los muestro en spider el programa se llama incremento que también lo vamos a platicar en dos partes en dos versiones ahorita van a ver por qué tenemos que ahorita le vamos a encontrar algún detalle a la primera versión mira la hora actual son 9 de la mañana 14 minutos con 45 segundos y yo le voy a sumar 30 segundos es decir van a ser las 9 horas con 14 con 15 minutos y con 15 segundos qué hay qué es lo que hace el programa este ya toma en cuenta si te pasas del 60 de nuevo si los segundos se pasan de 60 le quita 60 segundos al minuto y se los añade a la hora si este los segundos se pasan de 60 le quita 60 a los segundos y se los pasa a los minutos y aquí lo único que estoy haciendo a un dato tipo hora en la parte de segundos le estoy sumando un número entero que son segundos sí pero lo hago nada más en la parte de segundos no en la de minutos no en la de horas este renglón es 1, 2 es definir la clase hora los 3 y 4 es la primera función que presentamos que te permite imprimir horas vamos a ver qué hace qué recibe la función recibe la hora la hora actual y los segundos que le quieres sumar y ahí está 9 horas con 15 minutos con 15 segundos pero este programa tiene un problema no le voy a sumar 30 segundos le voy a sumar 300 segundos cuando le sumo 300 segundos no solamente se pasa del 60 se pasa de 2 veces al 60 de 3 veces al 60 y vean lo que me da 9 horas 15 minutos con 285 segundos es decir este programa nada más te corrige una vez el que te pasas de los de 60 pero si te pasa por 2 minutos por 3 minutos por 4 minutos no es capaz de distinguirlo y es más si le doy 30 mil horas no solamente me estoy pasando de los minutos también llega el problema a las horas me dice son las 9.15 con 29.985 segundos entonces eso no es posible hay que escribir una segunda versión que esté restando 60 hasta que los segundos sean menos de 60 y que esté restando 60 a los minutos hasta que los minutos también sean menos de 60 si es el caso y entonces deje encargar la versión 2 del programa incremento este la versión 2 aquí está la versión 2 ¿cuál es la diferencia entre la versión 1 y la versión 2? en la versión 1 utilizaba un ciclo IF si te pasaste de los 60 réstalo una vez y una vez no es suficiente entonces mejor tengo que utilizar una función tipo while recuerden el while mientras mientras no sea menor a 60 sigue restando resta 60 una vez resta 62 veces resta 63 veces mientras los minutos sean mayor a 60 mientras los segundos sean mayor a 60 entonces si tengo 3000 segundos va a restar 60 y un minuto más va a restar 60 un minuto más pero seguramente los minutos que son 14 va a llegar al minuto 15 al 20 al 30 al 40 al 50 al minuto 59 y al minuto 60 cuando los minutos alcancen el 60 entonces también hay que restar 60 minutos y pasárselo a la hora y seguimos sumando minutos minuto 1 2 3 4 si se vuelve a acumular otra hora hay que aumentar la hora si vean vamos viendo con 300 segundos las 9 14 quedan en las 9 19 con 45 minutos no fue necesario sumar una hora más porque pasamos de 14 de las 14 de 14 minutos a 19 pero vamos a sumándole 3000 segundos aquí si ya brincamos las a las 10 horas entonces se juntaron 60 minutos 64 minutos 60 minutos hizo que la hora pasara de 9 a 10 y son las 10 horas con 4 minutos y los 45 segundos este coincidió que siguen siendo 45 bueno si fueran 3156 pues también el 45 se iba a cambiar iban a ser las 10 horas con 7 minutos con 21 segundos este 30 mil 30 mil segundos ya brincamos no solamente de las 9 horas a las 10 horas hasta las 17 horas y de nuevo lo que si no corrijo es que nos pasemos al siguiente día si le sumo 60 mil segundos ya seguramente voy a estar al siguiente día si aquí ya son las 25 horas ya estoy a la 1 de la mañana del siguiente día pero eso ya no ya no lo corrijo por ahora lo dejo en como ejemplo en 30 mil y con el ciclo while le estará restando tantas veces sea necesario ¿de acuerdo? bueno aquí está el programa while el programa while es la mejor opción con while con ciclo while es la mejor opción bueno ahorita vamos a ver que podemos encontrar una nueva versión y esto sirve para hablar de lo que sucede muchas veces en programación esto es seguro que que yo este cuando cuando preparo tareas y ustedes cuando resuelven las tareas hacemos lo que se llama un desarrollo de prototipos es decir nos dejan una tarea y empezamos a hacer nuestros primeros intentos de programación pero directamente en la computadora así vamos a ver a probar prueba y error a ver si nos sale y vamos encontrando errores y vamos corrigiendo esos errores esa es un es un enfoque de programación que se llama el desarrollo de prototipos y que es sencillo y que es útil cuando los problemas no son muy complejos sin embargo nos puede llevar a códigos muy complicados porque estamos corrigiendo en el momento y entonces hay muchos casos especiales que corregimos pero quizás hay algunos casos especiales que no nos damos cuenta este y es muy difícil saber si encontramos realmente todos los errores porque estamos prácticamente de la tarea a la computadora queriendo programar la solución del problema hay otro enfoque en la programación que le llaman el desarrollo planificado en el desarrollo planificado dicen bueno a ver no toques la computadora hasta que entiendas el problema en profundidad vete al papel este analiza tu problema en papel todos los errores que habrá que considerar todos los casos especiales que podrá considerar todas las soluciones vamos viendo cuál podría ser la más fácil es decir dedícale tiempo a planificar antes de ir a la computadora y eso es lo que se hace generalmente a nivel profesional y en programas más complicados primero planificas luego programas bueno esta idea quizás este si le dedicaron más tiempo a la a este programa de sumar horas o al programa de incrementos quizás nos daríamos cuenta de una de un detalle estar haciendo sumas en base 60 es complicado porque si nos pasamos del 60 en la columna de los segundos hay que sumarle a la columna de los minutos y si nos pasamos en la columna de los minutos hay que pasarle a la columna de las horas y luego lo que ya no estoy haciendo brincarnos a otro a otro día este si es que quiero reportar la hora real entonces este quizás con tiempo se nos hubiera ocurrido otra cosa y ahorita bueno vamos adelantando que que otra opción se nos pudo haber ocurrido en vez de hacer haciendo operaciones con objeto tipo hora porque no hacemos mejor operaciones con un simple número es decir operaciones con segundos y hasta que termine mis operaciones con segundos los convierto a horas un simple factor de conversión miren voy a esto lo voy a hacer por eso si lo voy a escribir ahorita en 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 spider pero voy a hacer dos funciones muy sencillas para convertir clase hora a segundos y luego viceversa y y y de eso va a salir una nueva versión de nuestro programa de sumas mucho más sencillo fíjense este voy a hacer una función que convierte a segundos que va a convertir a segundos un dato de la clase hora y cómo lo va a hacer fíjense voy a tomar los minutos no más bien voy a convertir a minutos las horas voy a tomar las horas en mi formato de hora lo voy a multiplicar por 60 y dice 10 horas 10 por 60 y los convierto en minutos y como ya son minutos se los voy a sumar a minutos hasta minutos luego esos minutos pueden ser seguramente se pasan de los 60 son muchos minutos pero no los quiero en minutos los quiero en segundos entonces esos minutos los voy a convertir en segundos como voy a tomar todos los minutos que llevo y los voy a multiplicar por 60 los minutos que llevo son el renglón 5 y los voy a multiplicar por 60 ya esos minutos ya son segundos pues se los voy a sumar a los segundos del dato original y mi función regresa esos segundos así de fácil entonces fíjense voy a tomar el ejemplo de del tiempo de cocción de hace un momento tiempo de cocción es un dato tipo hora entonces tiempo de cocción la receta dice que tienes que cocinar por 7 horas tiempo de cocción 7 horas 45 minutos tiempo de cocción y 30 segundos bueno esto es inventado no hay ninguna receta que te diga tiempos de cocción hasta tan largos y te de fracciones de minuto pero bueno entonces quiero que me imprima algo que voy a llamar tiempo en segundos y que implica mandar el tiempo de cocción a la función convierte a segundos segundos voy a enviar el tiempo tiempo de cocción y que me imprima ese tiempo guión bajo segundos bueno pues 7 horas 45 minutos 30 segundos son 27930 segundos y entonces ahora si haz todas las operaciones que quieras con segundos súmale restale multiplícale trabaja con segundos luego viene el otro problema ya terminaste de hacer operaciones con segundos regresate al formato de horas bueno voy a hacer una nueva función nuevo archivo le voy a copiar algunas cosas un nuevo archivo que se ya que utilice la clase horas se va a llamar convierte a hora esta función ya lo borré pero para no escribir tanto dejen cargar esta de imprime hora porque ahora el resultado final es una hora no es un número de segundos es un dato tipo clase hora bien entonces la función convierte a hora recibe un número que son los segundos y los va a convertir a hora pero hora es un dato de la clase hora entonces como voy a convertir las horas hora a horas bien imagínate que tengo 30 mil segundos pues 30 mil segundos los divido entre 3600 y la parte entera este ignorando las fracciones es el número de horas entonces dame la parte entera de la siguiente operación los segundos totales los divides entre 3600 porque en una hora hay 3600 segundos muy bien este qué voy a hacer con ese resultado recuerdo que recuerdo que que tenía una cantidad de segundos muy alta según que se llamaba segundos era 30 mil pues ya no es 30 mil porque le resté el resultado de esa división entonces los segundos que me sobran que ya no llegan a 3600 son los segundos que tenía originalmente menos los que separé como horas es decir la cantidad de horas por 3600 entonces ya tengo menos segundos pero quizás esos menos segundos son más de 60 entonces ahí hay minutos entonces los minutos cuántos van a ser pues ahora voy a hacer una nueva división y la parte entera de dividir los segundos que me sobraron que son menos de 3600 pero más de 60 los voy a dividir entre 60 y la parte entera son los minutos bien cuántos segundos me quedan seguramente ya me quedan menos de 60 minutos digo menos de 60 segundos pero porque de los segundos que me quedaban que eran entre 60 y 3600 le tengo que restar los que se convirtieron en minutos que son horas minutos por 60 y ya me quedan menos de 60 pues eso es el número menor a 60 son los segundos en el formato de hora segundos es igual a segundos y ahora sí que me regrese return la hora en el formato hora vamos a probarlo los segundos son 30.000 30.000 segundos esos 30.000 los voy a mandar a la función que se llama convierte a hora voy a mandar esos 30.000 segundos y ya que me hizo los cálculos los tengo que imprimir con la función del renglón del renglón 4 imprime imprime hora que voy a mandar imprime hora pues el tiempo el tiempo que me dio la función del renglón 7 vamos a ver los resultados 30.000 segundos son me equivoqué en renglón en la 9 o en la 18 puso segundo ¿no? sin ese ¿en qué renglón? en el 9 en el 9 ¿verdad? segundo y tiene que ser segundo sí tienes razón gracias ahí va de nuevo F5 ah ahora también en el 18 y en el en la 12 es que en el en el 12 dice mintos ah dice mintos sí es cierto minutos ok gracias y aparte tiene horas punto ¿dónde? en ese mismo renglón en el 12 tiene horas punto minutos ah y es hora tienes razón es hora gracias F5 ahí está 30.000 segundos 8 horas con 20 minutos 30.000 30.135 8 horas 22 minutos 15 segundos ahí está bien entonces ya sé hacer las dos cosas pasar de horas a segundos de horas tipo hora a segundos número entero y viceversa pasar de segundos número entero a horas tipo clase hora ¿sí? voy a aprovechar esas dos funciones para escribir una versión final de suma hora que no necesita de los ciclos while eso no lo voy a teclear eso ya lo voy a aquí a mostrar fíjense que hace esta tercera versión del programa suma horas bueno renglón de suma y dos reconoce el tipo de datos hora renglón 4 y 5 imprime la hora el resultado final renglón 7 a 10 convierte a segundos el dato que yo le mandé originalmente 9 de la mañana 35 minutos con 30 segundos lo va a convertir a segundos luego esos segundos las funciones están en orden no recuerden que estoy en el problema de primero debí haber platicado eso de que voy a iniciar una cocción a las 9 de la mañana 35 minutos con 30 segundos y que la cocción me lleva 7 horas con 45 minutos entonces estas 9 9 de la mañana con 35 segundos con 30 35 minutos 30 segundos los convierto a segundos los estoy convirtiendo a segundos este en la función del renglón 7 luego el tiempo de cocción 7 horas con 45 minutos también los mando aquí a convertir a segundos y ya voy a tener dos números enteros que son segundos lo sumo la hora actual se la sumo al tiempo de cocción pero estoy sumando un número entero con otro número entero y el resultado lo convierto ahora con la función del renglón 12 con lo que acabamos de hacer hace un momento y entonces ese número total de segundos ya se convierte en una hora que van a ser como las 4 o 5 de la tarde vamos viendo F5 ahí está 17 horas con 20 minutos con 30 segundos quizás aquí no estamos notando eso pero déjenme hacer unas impresiones parciales este quizás aquí print t1 y print t2 vamos viendo que nos da ah son tipo horas no yo necesito que sean segundos segundos ¿cómo lo puedo hacer? bien convierte segundos t1 lo voy a decir que es mi variable a y convierte segundos t2 voy a decir que es mi variable b y ahora sí a y b no son formatoras son un número entero entonces hoy voy a decir que print a coma b en un solo renglón vamos a ver si esto me funciona f5 sí 9 horas 35 minutos 30 segundos implica a partir de que inició el día que pasaron 34 mil 530 segundos y 7 horas 45 minutos de cocción implica que la cocción dura 27 mil 900 horas 27 mil 900 segundos entonces suma los 34 mil con los 27 mil casi 28 mil y le va a dar los segundos transcurridos desde que inició el día hasta que terminó la cocción que equivale a las 17 horas con 20 20 minutos con 30 segundos sí pero fíjense que evitamos los ciclos while dirán el programa está está más complejo que los ciclos while pero recuerden que esto lo hacemos nada más una vez en realidad este bueno voy a quitar los print voy a quitar esas variables intermedias a y b que nada más fueron para ejemplificar lo que sucedió pero la suma se hace en tres renglones y estas funciones de conversión pues te sirven para infinidad de problemas que implique manejar tiempo no nada más para este problema estas son un par de funciones que si las guardas las vas a estar y acostumbras a hacer cálculos con tiempo las vas a estar utilizando muchísimas veces entonces si hay este si es un mejor programa este es un programa más eficiente este son cálculos directos y te evitaste los ciclos de acuerdo bueno hasta aquí le vamos a dejar estas estas últimas diapositivas son este lo que acabo de teclear y este es el programa final que acabo de teclear como ven pudimos reescribir la función suma hora en una versión mucho más corta que la original y que es más fácil de demostrar que es correcta bueno quería hacer énfasis en los diferentes estrategias que hay a la hora de programar quería que el día de hoy practicáramos mucho con este diferentes tipos de clases viéramos que podíamos hacer cualquier tipo de operaciones simplemente ir cuidando el tipo de datos que podemos esos datos obviamente este combinarlos con otro tipo de datos como como hoy fue números enteros pero también los pudimos haber combinado con listas o con tuplas este y nada más en resumen presentamos las clases presentamos los objetos hicimos diferentes tipos de operaciones entre objetos aprendimos a distinguir objetos iguales cuando dos objetos simplemente comparten los datos o cuando dos nombres dos alias realmente son el mismo objeto aprendimos a hacer copias de objetos aprendimos o no más que aprendimos es practicamos el combinar diferentes funciones en un mismo programa que utilizan el tipo de datos este que definimos pero bueno faltan muchos aspectos para hacer esto más sencillo y sobre todo más interesante pero de eso ya estaremos hablando la próxima semana este pues ya estamos prácticamente por terminar el día de hoy nada más les voy a mostrar lo que se van a llevar de tarea van a crear una clase que se llame fracción ¿sí? incluso fíjense que que la clase fracción fracción en español pues la escribí sin acento como debería de ser porque bueno no vamos a estarla tecleando en el programa con acentos construye una clase que se llama fracción que representa una fracción matemática dos cuartos un tercio tres octavos ¿sí? ustedes saben que una fracción consta de dos partes el numerador y el denominador tres octavos numerador tres denominador ocho y puede ser cualquier entero miren limítense a que los numeradores sean números enteros yo sé que podría decir una fracción es cinco entre dos punto cinco es una fracción y dos punto cinco ya no es un entero es un flotante pero por lo pronto limitémonos a los clásicos ¿sí? de que de que los denominadores numeradores y denominadores sean números enteros también cuiden que el denominador puede ser cualquier número entero mayor que cero pero con el cero este ya no estaría definida la fracción ¿sí? entonces van a crear una clase llamada fracción este y las operaciones que que vamos a hacer con ese tipo fracción que las podemos que las podamos utilizar como cualquier otro valor numérico que si mi fracción es este un medio pues que yo pueda hacer operaciones de un medio más un medio y me dé un entero ¿sí? o uno sobre uno si lo reportan como fracción eso ya verán bueno hagan estas cinco actividades primero una función que que te los imprima que te los imprima de la forma a sobre b así de fácil luego una función que te los convierta que te convierta esa fracción a número flotante por ejemplo el un medio que me lo convierta en cero punto cinco luego una función que me permita multiplicar dos objetos del tipo fracción un tercio por dos tercios este ¿cuánto dije un tercio por dos tercios dos novenos ¿sí? luego una función que te permita dividir dos objetos ¿sí? si puedo multiplicar también que me permita dividir ahí acuérdense de las reglas para las fracciones prácticamente el mismo programa que te permite la misma función que te permite multiplicar pues va a ser prácticamente la misma que te permite dividir nomás cambia la ubicación la ubicación de los números y la última es una que te permita sumar la de sumar pues sin escribirlo pues también es la misma que te permite restar porque en vez de añadir números enteros positivos pues añade enteros negativos y estarías utilizando también para restar entonces por eso no escribo un inciso f que te permita restar porque bueno es prácticamente la misma función incluso podría decirles que la c y la d pues también es prácticamente la misma función pero aquí si hagan la diferencia ¿sí? y utilicen todas esas funciones en un solo programa eso sí ya se los dejo a su imaginación en cómo cómo ese programa utilice todas las fracciones por ejemplo le podrían pedir al usuario o ustedes mismos este teclear dos funciones digo dos fracciones que imprima las dos fracciones que las convierta las dos fracciones en flotante y luego que las multiplique que las divida y que las sume ¿sí? pero en un solo programa prueben todas las funciones de acá arriba ¿de acuerdo? ¿está fácil? ya con lo que vieron de puntos de rectángulos y de este y de horas este van a ver que hacer eso está muy fácil ¿preguntas? creo que no profe lo que tecleo ahorita en esta clase sí lo va a subir ¿verdad? ya está este vamos aquí a algoritmos y programas clases objetos clases y objetos aquí está el pdf y aquí todos los programas que teclean ¿sí? por separado este porque a veces aquí sobre escribía pero aquí están por separado eso fue la primera parte cuando hablé de puntos y de rectángulos y ahorita hablé de clases y funciones con el pretexto de la hora aquí está aquí está el pdf y aquí están todos los programas de sumar hora versión 1, 2 y 3 y de imprimir y de convertir ahí están todos los programas este uno de esos tenía un error ¿verdad? que era el de el de compara este pues ahí está con el error ya después este lo corregiré pero pero el que subí es está arrastrando el error que ahorita encontré ¿de acuerdo? ¿algunas otras preguntas? bueno si no hay preguntas voy a dejar de grabar posiblemente la clase del próximo viernes